Voy a tocar una con la que nos despedíamos siempre en Engendro Porque claro, después no se podía seguir tocando Porque moría todo el mundo Es una de Andy Lucas Entonces bueno, que ha sido un gusto conoceros Y en fin, que yo sé que esto está prohibido por la convención de Ginebra Pero... Exactamente Perdona que pregunte por cómo te encuentras Es posible que precises asistencia médica No es normal estar llorando todas horas Y como un gilipollas, pollas, pollas Son llorones, llorones que cantan Llorones que gimen, llorones que copan el ancho de banda Son llorones que nunca se callan Que siguen llorando aunque cuentes un chiste y te cortan la nada Deja de llorar A ver si aprendemos a lo sinticaón Que harás cuando te ocurra algo de verdad No se puede ser tan moña, moña, moña Deja de llorar Que coges carrerilla y no puedes parar Y luego lo tenemos todos que escuchaón Y nos produce grima, grima, grima Y luego venía otro llorón que decía Los quesos fuertes Que tienen mo Mejor abrirlos En el balcón Con guantes de alta montaña Y una pinza en la nariz Y aún así hay que echarle huevos para no desistir Son pútridos Son pútridos Menudo olor azul Les puedes casi capar de usted Y se empiezan a mover Y a subir por la pared Su santidad tiene un pastor Más que las coco bits Y en vez de hablar no es tanto de amor Podría repartir Duerme en un somier de amigo Con un colchón de fraquil Y sueña con que la Inquisición Se vuelve a instituir Pero vale ya de tonterías Y vamos a hablar de Manuel Machado Un poeta muy recomendable Hay que leer A Manuel Machado Yo no sabía si me iba a gustar Nada suyo leí jamás Pero ya que quedaba bien en esta canción Digo voy a ver de qué va Busqué y hallé en el Google algo sobre él Y está bien, escribe bien Aunque en tres minutos Aunque en tres minutos me saturé Y sin cerrar tantas cosas del hermano Aquí somos más de Manuel Machado Yo me voy a comprar la camiseta Con el dorsal de Manuel Machado Me he descargado en MP3 Seis o siete de sus CDs Cuando lleguen las próximas elecciones Creo yo que le votaré En Joan Machado ¡Gracias!